Pero, 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 ¿qué hacen ustedes todos? Alex, estamos firmando un contrato para hacernos pasar por novios. Yo no lo soporto, pero vamos a ver. Ojo, mira que dice en el refrán que del odio al amor, un solo paso. Mira, miren esto, miren esto. Ella es la elegida para cumplir este pacto. Por dos meses actuarás como mi prometida. ¿Por qué debo actuar como tu prometida? Solo ellos guardarán en secreto. ¿Por qué mantuviste todo este tiempo en secreto a tu prometida? Llega a la pantalla de Telemundo. Una extraordinaria historia de amor. Me robaste el corazón. Gran estreno esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, mis amigos, ya yo los tengo aquí. Primero que todo, quiero felicitar a todos. Lo hicieron muy bien, todos. Pero como saben, en los juegos y las competencias, pues siempre hay un ganador. Y los demás, pues no pueden llegar, obviamente, de ganador. Pueden llegar segundo, tercero, o cuarto, quinto. Depende de la competencia. Porque es así. Quiero desearles lo mejor a los tres, a todos. Pero el que pasa o la que pasa a la próxima ronda del Talent Show abierto por los 10 mil dólares, lo es Gabriela Loyola, la gran señora. Gabriela pasa a la próxima ronda. ¡Felicidades! 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 A Dean Borges El papá de la E de producción Vente aquí Conmigo Ahí está Dean Ahí está Feliz cumpleaños papi te amo Te extraño un montón Besito ya que yo Muy bien Y quiero enviarle Mis más sentidos pésames A mi hermano y mi amigo Ferdi de Hacienda La Tormenta Estamos contigo Estaremos mañana por allá contigo Y lo sentimos mucho Ferdi de Hacienda La Tormenta Puerto Rico gana Sabes que esta es tu casa Y te queremos mucho Que descanse en paz La esposa de Ferdi Blanca Lo sentimos mucho Ferdi Vamos a pasar por allá Vamos a estar contigo Y ya estoy aquí Jenny Tú te quedaste ahorita ¿De dónde tú quieres tirar más? ¿De primero, segundo, tercero o cuarto? Del segundo El segundo Ven usted para acá mi amor Jenny Nos vamos contigo Llévate Llévate esos 200 dólares ¿Está bien? Jenny Mira Y lo dejamos Con Me robaste el corazón Que está buenísima La novela Va a ser el éxito de Telemundo Vámonos Jenny Suelta la buena suerte 200 Ay No pudo ser Me robaste el corazón Nos vemos Besos Nos vemos mañana Buenas noches Los que se quieran tirar fotos del público Pueden venir Y la